Hablemos de ese actiro porque a lo mejor usted no se ha enterado, pero resulta que en la granja, en un jardín infantil, hicieron una fiesta para el Día de la Parvularia y llevaron un grupo de baile pascuense. Bueno, la Junji, un montón cólera, dijeron que esto era inaceptable. Y adivinen lo que hicieron. Suspendieron las actividades en el jardín. Después se quejan que los cabros chicos mugen y no saben hablar. Adivinen quién jodió, los cabros chicos. Estamos viendo algunas imágenes que fueron consideradas atrevidas. Hay algunos apoderados que salieron a defender porque esto no se hizo en hora de clase, no habían niños presentes. No es como el alcalde de Rinconada. Aquí es aprovechamiento de los espacios sin gastar mucho. Le ponemos mucho color en Chile, ¿no? Sí, que falta de simpatía. ¿Pero qué pasa, dime? ¿Qué pasa? Que tú hagas una fiesta en el lugar donde trabajas de día. Además, la celebración de su día. El día de la parvularia, que cuidan a los niños. Pero imagínate, vienen muchos piropos en las redes. Que la directora es preocupada de los niños, encantador. No, no, pero en el jardín también. Ah, ¿también acá? Que una mamá habló que era súper preocupada. Que daba gusto que los niños... Que le lavaban bien a los niños. Como la señora no lo lavaba en la casa, se lo lavaba en el jardín. Además, ni siquiera son vedetos, son bailarines. Claro, unos chicos que andaban ganando unos pesos nomás. ¿Tú has ido alguna vez a una despedida soltera? María Luisa, ¿sí? Nunca. ¿De verdad? No, no. En la época de la universidad se casó la preciosa Ena Zunino. ¿La Ena Zunino? La Ena Zunino era compañera mía, una infectóloga. ¿Era pariente de Carla Zunino? Capaz, pues una sola familia italiana. Y entonces ella hizo una despedida soltera para sus compañeras de la universidad y para las amigas del colegio de la escuela italiana, aparte. Entonces me acuerdo que fuimos a tomar té a un local muy elegante, había en Ahumada, antiquísimo, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cuál era el Café Paula? No, no, el Paula no, era otro, uno que también en las noches se arrendaba para hacer otras cosas. ¿Qué se hacía San Rí? No, uno que estaba, bueno, ya, uno famosísimo. ¿Ya? Y ahí tomamos un tecito, nos sacamos fotos y fue a la celebración. ¿Qué sería? Y nada, no hubo ningún piluche, ni nadie. ¿Porque ha evolucionado el concepto? No, no existía el concepto de vedeto, el vedeto es de los 70. ¿Sí? Y esta despedida fue en los 60. ¿Tú despedida soltera? ¿Tú tuviste despedida soltera? No, no. ¿No tuviste despedida soltera? No, no, no. Me junté con unas amigas y amigos a tomarnos una taza de té y a desearme suerte. Siempre fuiste joven y alocada, por lo que veo, porque una taza de té. O sea, aquí estamos replicando esto, casi más osado que tu despedida soltera. Exactamente, porque tú que tienes malicia el té. Sí. No, lo que pasa. Si fueran otros tiempos hoy, ¿te gustaría un despedida soltera mago? ¿Quieres que te diga? No quiero ser pesada, pero me daría exactamente lo mismo. Porque yo encuentro que nos hemos llenado de rituales absurdos. Sí, es verdad. Una señora, una abuela con un solo choclero, con el manso aparato telefónico y la baby shower. Ah, déjate la cena. Da vergüenza ajena, hombre. Sí, antes, el baby shower antes no existía. Y a los cinco días la guagua está con diarrea porque no le dan la leche que corresponde. Y se gastaron toda la plata en globos y payasas. No, no, esas cuestiones. Y esa influencia de los gustos americanos a mí me da acidez. Porque yo soy español y los españoles son simplones, medios primitivos, medios amarretes, no gastan plata en la escena. Y yo estoy en esa misma parada. Mi vestido de novia me lo tejió a crochet mi hermana. Bueno, teníamos plata para mandar a hacer el vestido y la cacha en la espada. Por lo demás, mi mamá era modista, me lo habría hecho encantada. Y mi hermana me dijo, yo te lo voy a tejer a crochet. Y habíamos visto una película, El rey Arturo. Y la novia, la Weyniver, la Ginebra, salía con un vestido tejido a crochet. Mi hermana es tan inteligente y tan artista que como que de lejos copió los puntos. Mira. Eran puras cintas así tejidas a crochet y pues pegadas con hilitos. ¿Tienes fotos? Sí, tengo. ¿Tienes que compartirnos un día esas fotos? Bueno, las traigo. ¿Quedaste la otra vez traer una foto de tus años mozos? Las fotos me las sacó el doctor Diego Mezzano Bedrapo, que era compañero de mi curso. Y como nosotros nos casamos sobriamente, no teníamos, no hicimos fiesta, nada, lo justo y lo necesario para la luna de miel, etc. Y Diego me sacó las fotos de novia. Oye, volviéndolo al jardín, confundir a los pascuenses con vedeto. Oye, también habla de casi como una neurosis, ¿no? Andar buscando como la maldad en todos lados. Yo en un restaurante en Colón me bailé hace con un pascuense. ¿Cómo bailaste con un pascuense? Sí, que me llevaron a un laboratorio. ¿En el Valley High? Me acoimé por un laboratorio, fui a comer allá al Valley High. ¿Al Valley High? ¿Qué es como para turistas? No, era un aniversario de un laboratorio suizo y convidaron a los médicos al psiquiátrico. Y ahí salían los chicos de Rapa Nube. Es bien sensual el baile, digamos. Muy empaquetados ellos, muy empaquetados. Están muy empaquetados. Muy simpáticos. Habían gringos, francés, salimos todos a bailar con ellos. Nos prestaban esas cofias con plum. Fue súper simpático. Pero los peligrosos. ¡Yaja! ¡Yaja! Se te pillan ahí, muy cerca. Pues quedan embarazados. Es linda el folclor de Rapa Nube. Y te recuerda a estos que juegan en rugby. Exacto, bueno. De la misma familia, claro. Exactamente. Nicole, nuestra editora y jefe para América Latina y el Caribe, dice que le encantan... Parece funcionario de la castillería cuando dice eso. Es la alta comisionada de contenidos de Alba Visión y la red para América Latina y el Caribe. Dice que a ella le encantan los pascuenses y que le gusta la sensualidad del baile. Porque no es... ¿Cómo era? Ah, que no es burdo como la lambada. Sí, es sutil. Sí, sí. Y masculino además, como bien... Sí, sí. Machote, sí. ...de poder. Pero ellos no tienen nada que ver con nosotros los chilenos. No, pues totalmente distinto. Ellos son del archipiélago polinésico. Bueno, diversidad. Me empelota un poco cuando dan la temperatura de Isla de Pascua y nos dan la temperatura del archipiélago chilo. Ellos varamos de mi cama. ¿Cómo se te ocurre? Esos gallos son del archipiélago polinésico. Serían... Además de... ¿Por qué no hablan del archipiélago de Chiloé? Claro. ¿Qué tenemos que estar hablando la polinésico a nosotros? Pues Chile también, pues. ¿Ah? Y la Pascua es Chile también. Y eso usurpado, eso. Tienes a la polinésico. Claro, sí. Ya podemos estar... Yo lo devolvería todo. El Huáscar, la Isla de Pascua. Que se vayan todos. Ellos mandaban su basura en barco para acá. Cáchate la ondita. ¿Ah, tú querías devolver el Huáscar también? Todo. Que se vaya el Huáscar. ¿A ti te tiró la oreja una vez la armada por eso? No me quería... Se quería querellar contra mi fe. ¿Cómo fue eso? Porque tú dijiste en la radio... En la radio. ...que había que devolver el Huáscar. Yo dije que sí, como una muestra de que todo había pasado, que se habían pacificado las cosas. Entonces yo pedía que nosotros devolviéramos el Huáscar y que los peruanos, en retribución a nuestro gesto magnánimo, cubrieran esos hoyos que hay en la Biblioteca Nacional de Lima, que lo vi con estos ojitos envejecidos, que decía, este espacio, el libro tanto robado por las fuerzas armadas chilenas. Ah, como que dejaron los espacios pasivos. De la depredación y el robo de la Biblioteca Nacional de Perú. Entonces nosotros le devolvemos el Huáscar y ellos tapan esos hoyos. Los leones que están ahí en Provencia, que también son peruanos. Claro. ¿También habría que devolver? También, pues ¿por qué no? Para que estos hijos de mala madre andan cortando cabezas de todas las estatuas, devolvérselo ante los peruanos, antes de que las destrocen. ¿Por qué no? ¿Y qué te dijeron de la hermana, sabe? Se enojaron, llamaron a César y el consigliere. ¿Quién es César? Explique. César es el gerente de César Maltino, una gran persona. Y yo le puse el consigliere porque él me ahorró, me ahorró. Él hizo sus buenos oficios. Sí, hizo sus buenos oficios. No como aquí que me hicieron ir al Centro Justicia de la Explicación, por una bailarina del Templo Botivo. Porque hay que sumir la responsabilidad. Una bailarina del Templo Botivo. Una que andaba haciendo una manda ahí. Te gusta deambular ahí en la orilla. Me encanta estar en el borde del acantilado. Bueno. Me copiaron eso, una teleserie turca y una tonta que se sube a un columpio y se cae para abajo. ¿En serio? Bueno, entonces, dedito para arriba para las parvularias de la granja. Sí, felicidad y qué bueno que lo disfrutaron. Y las mamás no se dan tan a la raja. Y la juje que vuelvan los niños al jardín. Ahí comen, los cuidan. Déjensele cero. Yo creo que deberíamos ir a hacer un acto reparatorio a esas educadoras de párvulas. Y no nosotros, físicamente, por la idea es que no se vayan arrancando. Pero otras personas irle a bailar. Claro, bailarle con lo que tengan y con lo que puedan.